No Para arriba, para arriba Oye, oye, oye Apaga, 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 apaga No, no, apaga, apaga, apaga Sí, 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 apaga Pero por qué apago, eh, como creme Sígueme, apaga, apaga Cállate, apaga, apagala, apaga Qué era eso Dice, vale es aquí, encuentro Encuentro una forma de entrar Mira, aquí estás tú Está muy alta En la mía está bien, eh, cambiale si quieres sensibilidad Ah, no siempre cambia, ¿no? No Ah, sí, sí Sí, yo no sé cómo la tengo, pero Se ha quedado así A ver Pau, ¿por qué es tan bajito? Porque eres muy bajito Sí, yo soy como un niño Tú eres una mujer ¿Ah, sí? Sí Vale A mí me tocó una Ah, a mí me tocó como una lesbiana ¿O qué es? ¿Qué es? No lo sé, igual es un niño Y ya está Tú eres una mujer Sí Vamos para adentro Dice que tenemos que entrar Y encontrar algo en la casa, ¿vale? Lo he dicho Apaga la luz, apaga la luz Apaga la luz ¿Seguro? No, no llevamos nada La puerta bloqueada requiere llave principal Vale, pues habrá ¿Tienes alguna llave? No, ¿no? No sé ¿Cómo así? No sé Vale, pues tenemos que buscar la llave Vamos para aquí entonces Sígueme por aquí, narco ¿Dónde estás? ¿Has perdido? Un segundo, un segundo Que estoy acá arreglando esa sensibilidad Venga, va Arreglate eso ¿Ya estás bien? Dale, vamos Por aquí, por aquí Por la izquierda Por la lado, sí Vale, tenemos que buscar la llave principal Madre mía, lo rayo, tú El juego se llama Pacify Pacify Pacífico O algo así La verdad es que no se ve nada ¿Qué haces ahí en la esquina? Me está tratando de esconder el propio miedo Muchas gracias Tropeo por esos vitazos, compañero Ay, ¿se puede entrar por aquí? ¿Se puede agachar? No, este no No se puede abrir eso Vale ¿Cómo hay controles? ¿Cuáles son? No lo sé A ver Usar Vale, tropear Vale, para soltar Claro que hay muchos, ¿eh? No, no, no hay muchos Control para saltar Sí Vale ¿Y eso? Ah, eres tú Joder, qué susto me ha dado tú Vamos, narquito A mí no me vas a dropear Eh, no me vas a dropear Tendré que tener algo, ¿no? Gracias, Héctor Mete para aquí Creo que va a ser por esta zona Por aquí, por aquí Ah, no Te requiere llave principal Mira, hay una muñeca ahí Ay, mira ese niño Sí Yo quiero entrar por ahí Por aquí no me voy a tener No podemos entrar Vale, tenemos que ir por la llave, narco ¿Y a dónde está? No sé Hay gráficos de mierda Tienes Narco, el juego ha costado Dos euros A ti un dólar ¿Qué más quieres, eh? Literalmente le ha hecho Un hombre solo en su casa Este juego En cinco días Sí, que no me dio un dólar Sí, hombre, seguro Eh, mira, por aquí ¿O no? No sé Es la misma principal Me dimos la vuelta al bolo ¿Ah, sí? Literal ¿Y cómo entramos? ¿Por aquí? La puerta requiere La puerta requiere llave principal Dice, revisa el lugar Por si ya me he revisado Vale, vete tú por un lateral En el narco Yo me voy por el otro, ¿vale? Y ya hemos Vamos a Esta cajita ¿Me lo ven? Voy, voy ¿Estás hablando de esta cajita? Sí Ah, pero no hay nada, ¿no? No sé ¿Cómo se ve? Eh, no sé En principio no deja Daré al clic izquierdo A ver si deja Pero en principio no Si voy no me deja ni agacharme No, a mí tampoco Eh, el parcero Sí que no Tiene un dolorcito Vale, vete tú Si quieres por la derecha Y a ver si encuentras algo, ¿vale? Vale, yo voy para la derecha A ver si alguno encuentra algo Ah, pero podemos correr rápido Menú, donde shift, papi Sí, pero Que si vas rápido No ves las cosas bien Claro que sí Busca bien, ¿vale? A ver si A ver si vemos algo, ¿verdad? De momento no soy una mierda ¡Ah! Vale, narco Vente, vente He encontrado Un... Esto Una entrada Un búnker o algo ¡Oh, hostia! ¿Qué se ha quedado? Un puto niño lesbiano este Vale, mira Aquí tiene que ser Aquí tiene que ser por cojones Coño Compré para el lado de la casa Parece que hay una entrada Al sótano Vale ¿Eh? ¿Y esa sombra? Bueno Mira, una niña Ahí a tu derecha ¿Ah? ¿O a dónde? Aquí, aquí Ahí hay una niña Un niño de eso ¿Puedo coger lenia? Guay, súper creepy Muchísimas gracias Mal por esa suscripción, tío Está bueno, está bueno Pateo pero si Súper atostado ¿Le he cogido? ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué cogiste? No, suelta eso, Melo ¿Para qué cogiste eso? No lo sé ¿Ah, esto qué es? Salón funerario Esto es un salón funerario ¿A qué cadáveres o qué? Mira, puedes coger la leña Mira, mi leña Hay un reloj aquí abajo, tío Es que estamos buscando la llave Joder, qué susto más tan arco, tío ¿Por qué, por qué? Si no estás tú Ay, no, me has hablado Me has asustado Estamos buscando una llave, ¿no? Sí, hay que esconder una llave ¿Por qué adquiere llave del sótano? Vale, pues por aquí tiene que estar No hemos visto nada Mira, 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 Melo Tres, 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 Melo Voy, voy ¿Dónde estás? Vale, creo No, 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 tú no estás solo Ven conmigo Voy, voy, voy Es demasiado ¡Ahí hay alguien ahí! Te lo juro Bro, te lo juro que hay alguien ahí, bro ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? Retrocede ¿Dónde estás? No sé, estoy perdido Te veo, te veo, te veo Quítate, quítate, quítate Ya está, estoy aquí Vale Ah, ¿por ahí has entrado? Bro, acá hay una escalera Pero hay alguien ahí arriba Alguien me habló ¿En serio? Sí, sí, sí ¡Ay! Hace la sobra, hace la sobra tuya ¡Oh! La puerta bloqueada requiere llave de sota Espera, espera No son las fucking llaves, ya, men ¡Eh! ¿Por qué te me aparecen así en la espalda, Rob? ¿What the fuck? Vale, creo que va a ser por esas escaleras, eh Tiene toda la pinta, la verdad Espera, tiene una cocina Tú dale siempre ahí al click Mira tus carachas, me iluminan tus carachas Es verdad Pues no me voy a engañarte Pero estás mejor hecha que las de R6 Sí, cuesta Cuesta mucho más el hubo, la verdad Vale, pues es por donde te has asustado, eh Narcos, es por allí Venga Presiona el shift, como tú dices Venga Quema el shift Venga, niño lesbiano Dale tú Para arriba, para arriba ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Apaga, apaga, apaga! ¡Apaga, apaga! ¡No! ¡No, no, apaga, apaga! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Apaga, apaga! ¡Pero por qué apago, eh! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Apaga, apaga! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Sí, que sí, que sí! ¡Apaga, apagala! ¡Apagalo, créeme! ¡Ah, fuck! ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, narco? ¡Apagalo! ¡Ay, men! ¡Ay, men! ¿Para qué me hiciste jugar a esa estupidez, bro? Esta cosa lo encendía tú, ¿verdad? Sí Sí, en la cocina escondido en el generador Vale, vente para acá Pero creo que irá por ti, ¿eh? Pero porque es una lesbiana ¡Ay, ay! ¡Ay, que está aquí conmigo! ¡Ay, que me cago en mi puta madre! ¡Que está aquí narco conmigo! ¡Que me está comiendo la poronga! ¿Y sigue aquí? ¡Pégale, sí! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Ah, que se puede hablar con ella! ¡Ave, dale! ¡Ah, le puedes pegar! ¡No, pega! ¡No, le he pegado! ¡Ah! ¡Cuándo! ¡Ah! ¡Pégame! 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 ¡Pégame a la niña tonta! ¡Bro! ¡Este juego es una puta madre! ¡Eh! ¡Ah, que soy una niña sin más! ¡Hostias! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Hostias! ¡Joder, qué susto me ha dado! ¡Está matando, pero que está matando! ¡Uff! ¿Te mató? ¡Sí, tío! ¡Madre mía, qué susto me ha dado! ¡Oh! ¡Ah, pues ahora sigue por mí! ¿Por qué viene por mí? ¡Narco! ¡Soy una muñeca! ¡Ah! ¡Voy a por ti! ¡No! ¡Sí! ¡Soy una muñeca! ¡Voy a por ti! ¡Mira, te sigue, me parece! ¡Te sigue! ¿Estás metiendo en un armario o algo? ¡No! ¡No! ¡Me está riendo un niño al lado mío! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vete donde me ha matado a mí! ¡Ah, creo que te veo! ¡A ver! ¡Cállate quieto! ¡Vale, Narco! ¡Soy un niño! ¡Oh, no! ¡Soy una muñeca! ¡Creo que me puede salvar, eh! ¡Mira, ahora mismo estoy en la calle! ¡Ah, no! ¡No estoy en la calle! ¡Yo estoy arriba! ¡Yo estoy arriba escondido! ¡No sé dónde soy! ¡Pero estoy escondido! ¡Vale! Nada más, subí las escaleras esas grandes ¿Dónde has ido? ¡Ay! ¡Yo corrí! ¡Me venían! ¡Yo me dices que era un niño! ¡Me venían por mí! ¡No quería! Acabo de escuchar un... ¡Estás corriendo! ¡Yo estoy en el ático! ¡Mero, yo estoy en el ático, bro! ¡Vale, vale! ¡Sí! ¡Va para allá la cara de mierda! ¡A ver! ¡Voy para allá! ¡Viene conmigo! ¡Viene la mierda hasta arriba! ¡No, no! De momento no Voy a ver dónde estás A ver... Has subido muchas escaleras, ¿verdad? Muchas Estoy en el ático ¡Sí! Ya estoy en el ático Vale, te veo Te veo Hay unos niños... Hay unos niños riendo, bro Fea En la puerta esta A ver, quédate, quédate, quédate Quédate, quédate ¡Quédate, quédate, quédate! ¡Quédate! ¡Ay! ¡Mero, what the fuck! ¡Dios! ¡No soy yo! 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 A ver... Dame a ver si me puedes salvar o algo Dale a clic izquierdo ¿No me deja... ¿No te deja hacer nada? ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, men? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cosa es eso? No sé, ¿cómo soy? ¿Narco? ¿Soy un niño o algo? No, tú eres una... Tú eres la misma persona, pero chiquita, bro ¡Ah! Mira, voy a tomar fotos ya Sí, toma una foto, toma una foto ¡Qué susto! Quédate quieto, quédate quieto ahí ¿Qué? ¡Uff! ¡Uff! No me ha asustado más que todo el año, no me ha asustado todo el año más que como lo he asustado yo en ese momento, que es esa estúpida cosa ¿Tú estás escuchando algo? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Qué le puedo traer para acá? Mira tu whatsapp, mira tu whatsapp, mira tu whatsapp ¡Qué susto! Ahora, 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 ahora Voy a traerte la mujer esa, te vas a caer No, 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 pero ¿para qué lo vas a traer, bro? ¿Ah, sí? Para que te comas ya la por un gato, te vas a caer Ah, pues tienes que encontrar tu acelerada principal De la casa Yo es que... ¿Me he quedado todo chiquito? Me he quedado... Me he quedado chiquito, tío Bueno, yo creo que... Yo creo que es mejor que te quede chiquito, bro Así puedes meterte en lugares que no se puede meter uno Pues me siento todo raro Mira otra muñeca Ah, no puedo coger la muñeca Es más chiquito que la muñeca, bro Que la muñeca ¡Ey, mira! Tengo la llave ¡Ah! Tengo la llave ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre mía! Pues si salto más que un puto gorila ¡Ah! No puedo cogerla Tienes que cogerla tú ¡Narco! Eh... Baja, tienes que bajar Voy a por ti, voy Voy para allá Vale, por aquí... Vale Tengo la llave, tengo la llave Vete bajando, ¿vale? ¿La tienes? Eh... No, tienes que cogerla tú A mí no me deja Soy chiquito Sálta, men No, no, pero o sea que la... La puedo coger Pero no me deja... No me da la opción Vaya Es que como que... ¿Dónde estás? Es demasiado pequeño Para recoger eso Consigue que te ayude un amigo ¡Ah! Mike, ¿tú has bajado? No, men Es que es que... Vaya por otra escalera, bro Ah, pues... ¿Por otra escalera sale? Pues no lo sé Pero un montón Tienes que ir por las hostes, entonces Mira, encontré otro cuarto raro No, no, pero vente, vente Tienes que coger la llave esa Sí, estoy bajando El todo, ¿cierto? Sí, sí Pero... Venga, vente Espera abajo el todo Madre mía Mira, hay una cosa No es un carro, bro Es un demonio ¡Me gustan las cosas! ¡La cosa está ahí! Voy bien para allá Tú ya estás abajo, ¿no? Vale Dime qué ves Muñequitos y todo Sí, es el sótano De nuevo ¡Ah, mira! Es aquí, es aquí ¿Dónde? Vale Eh... Te ha aparecido la payasa esa volando, ¿verdad? Vente, vente, veo Te escucho, aquí, aquí Hola Mira cómo es alto, ¿vale? Es como... Me da que Jordan Vale, está aquí metida Cógete esa muñeca ¡Ah! Detrás, atrás, narco, corre ¡Corre! Vale, métete, métete aquí Aquí conmigo Venga, rápido Métete Ahí hay una llave La has cogido, ¿verdad? Sí, sí, sí Vale, tenemos que llegar a la zona principal Vale ¿Por qué te metiste con la muñeca, mena? Mira, ahora eres chiquito, bro No lo sé por qué soy así Creo que es porque cogí una muñeca Es como una vida extra, narco ¿Cómo coño salimos de aquí, tío? ¿Esto qué es? Otra llave, Melo ¿Otra llave? ¿Otra? No, estos son... Eres demasiado pequeño Mira, coge esto No me dejas cogerla a mí Tengo tres llaves, Melo ¿Tienes tres llaves? Ah, no Tengo dos llaves y unos... Y unos... Y unos póforos Vale Es un libro que alumbra sí que... Soy yo Yo estoy alumbrando ¡Ay! ¿Qué es ella? ¿Qué viene? ¿Dónde están los otros? La escalera viene para la escalera Que va por ti ¡Va, polla, va, polla! ¡Ay, que te mata! ¡Corre, corre, corre! Vete, vete Vale Vale, coge esa muñeca Ahí está Eso es una... Corre, corre, vete, vete Vete por aquí Sí, galerano ¿Te parece siempre así al lado mío, bro? No lo sé Vale Vale, vale Ya estamos aquí ¿Era...? ¿Dónde te has ido? No, date la vuelta Para aquí, para aquí Era por aquí Vente, vente, corre, corre Vale, era... Era por la derecha Ven, por aquí Ahí vienen las perras Sí, sí, rápido, rápido Vale, es aquí ¿Tú puedes saltar? Cerrado, malo Es ahí arriba Subimos por ahí O sea, bajamos por ahí Ahí te puedes... ¿Cómo salto, men? ¿Cómo control? Al espacio ¿O al control también? Sí, pero no te dejas saltar tampoco A ver, ¿te puedes subir encima mía? No, no Pero ahí viene la maldita esta Vale, creo que aquí no pasa, ¿eh? Creo que no cabe Ahí está, ahí está, ahí ¿Dónde estás, cruje? No cabe, no cabe ¡Ay, sí que cabe, sí que cabe! ¡Corre, corre! ¡Sí cabe, sí cabe! ¡What the fuck! Corre, corre, corre ¡Te va a matar! ¡What the fuck! ¡Me tira, atrancado en la pared! ¡Te va a matar! ¡Te va a comer a poronga! ¿Estás corriendo? Vale, tienes que encontrar la sal... ¡Buah, es que tienes que encontrar... No, tenemos que irnos para arriba, entonces ¡Encontré por acá! ¡Encontré la salida, ven! ¡Voy, voy, voy! ¿Voy, estás metido? Vale, creo que te veo la luz ¿Dónde has ido? ¡Me está persiguiendo, men! ¡Literal! ¡Viene por mí, bro! ¡Hombre, caro! ¡Te va a comer a poronga! ¿Dónde has ido? ¡Estoy corriendo por toda la casa! ¿Cómo así? ¡Ah, pero has entrado de nuevo donde estábamos antes? ¡Sí, sí, estoy en la casa! ¡Voy para allá! ¡Vale! ¡Voy a tener un mapa, esta mierda, bro! ¡Pues que si tuviéramos mapas sería más fácil! ¿Estás corriendo? ¡Sí! ¡Vienes conmigo! ¡Vienes por mí! ¡Y trae! ¡Has encontrado la puta salida, tío! Es que no sé cómo hacerme grande, tío Bueno, pues tengo una cosa Ella no puede abrir puertas Ah, las puede cerrar entonces Tú no vas a encontrar nunca, bro Yo estoy más perdido Si estoy perdido yo tú no vas a encontrar Yo estoy ahora mismo en la principal A ver si puede abrir ¡Ah, 20! Estoy en la casa principal O sea, estoy en la entrada principal Tiene un baile súper creepy, bro Vete, vete, vete Vete quieto Te veo Hay que ir, vente por aquí Detrás ¡Corre, corre, corre! Por aquí, por aquí Abre por aquí Rápido, aquí, aquí Sígueme, sígueme Aquí delante Abre eso No ¿Y cuál tienes? Hostia, viene por ti, narco Sube, sube, sube Sube, sube ¡Ah, qué guay! Es que así es una niña A ver Mira, si no te hace nada Es una niña Voy, voy, voy Cierra la puerta Oh, mira, mira Mira el muñeco ¡Va por él! ¿Por cuál? ¿Tenías una muñeca esa ¿Has ido para ahí? Me he atacado ahí Ahora ¿Por qué te estás viendo detrás de los animales? Ah, no sé Me he visto muy identificado Pues vaya, sorry A ver, pues tenemos que encontrar Pues tenemos que... ¡Pero eso es un escudo! ¡Eso es una muñequita! ¡Claro! Te lo he dicho Yo le nano esto Yo soy otro lesbiano Aquí estoy Cierro, cierro Vámonos ¡Eh! Esa puerta se ha abierto con llave ¿Sí? Sí, sí Ha sonado a llave Vale, pues aquí tiene que haber algo ¿Esto qué es? A ver si puedes coger esto Tengo leña No sé para qué sirve la leña La verdad Mira, una puerta Yo sí sé ¿En serio? ¡Ah, mírame! ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado! ¡What the fuck, bro! Cierro, cierro, cierro Pero habría algo malo ahí, bro Te lo digo No lo sé, tío Me ha asustado Hay una bolsa de basura Mira, es que tú lo puedes pasar Pero yo sí que soy todo chiquito Claro Ni te necesitamos así Estoy escalando, tío Parezco un puto... Playmobil Me se ha suelado las manos, bro Fuck Sí, ¿no? ¿Esto qué es? No es nada, tío ¡Barkour! Pero aquí no hay nada en principio, tío Recurde, ¿y serio? Te he metido en un placer Vale, te sigo Vale, y cuando hagas algo Dímelo En plan... Acá, acá, acá Ah, mira, otra muñeca Otra muñeca Mira Tú te me pierdes, men Tú eres muy chiquito Te lo digo, bro Coge esta llave Coge esta llave Vale No te ha dicho de qué llave es, ¿no? No, no, no Solamente es aquí Todo Vale, vale Vale, pues mira a ver si es la puerta principal Ah, bueno, vamos a investigar primero Sí Lo he dicho Si tú giras a derecha Lo que se me va diciendo Vale, es que yo no veo Vaya, soy chiquitillo Vamos a dar call-outs Exacto, call-outs Ahí se mueve solo ahora Ay Me he quedado Acá de si no tengo más leña Espérate que no puedo pasar para allá Me ha pasado algo Me he buggeado Me he metido Ahora voy Voy para allá Espérate Espérate No te muevas Que ahora voy Me ha afectado, amigo Vale, creo que te veo ¿Dónde has ido? Hostias Qué susto Madre de cabrón Este Tervante Puerco Voy para acá Por acá Por acá son las puertas Voy Escucha para allá a la niña Voy para allá Ven, ven, para acá Para acá hay una puerta Voy No corras tanto Que no corro tanto Soy pequeñito Espérate A ver si veo por aquí No, no me voy Vale, voy Ya estoy contigo Ah, cuando nos despertamos Hacemos esto, ¿ok? Vale, venga Esta es la puerta, Melo La que se está diciendo Esta Ah Donde se ríen los niños A ver No escuchas, no escuchas Sí Recreer, llave del ático ¿Tú no tenías esa? Sí Ahí va Mira los niños Mira, mira Mira qué chalao Ay, no Son libres Son mis editores Ah, tío Esa es la tuya ¿Ah? Mira esa Qué guapa, tío Qué bonito Mira, están todos aquí Los pobres Están aquí Ah, dormidos en esa camita Sí Esa era Cosi Uno de mis moderadores Y era a limpiar el culo Y todo, mira Tenía papel elérico Y todo A ver Es que asco, bro Sí, sí ¿Qué comían esa? ¿Puedes coger esta muñeca? No, la traté Pero no puedo Tienes uno en la mano Ah, sí Lo que hace es cambiarla Sí, mira Mira Mira, ves Ahora es que La cual es ya Esa está más creepy Sí, la verdad que sí Qué fuerte La cual es ¿Cuál es el que tenías? Vale, tenías el otro, ¿verdad? Vale Mira este, mira este What the fuck Este antes estaba aquí Y ese antes no estaba aquí, ¿no? No, no Esa es el mal amor Vivía ahí Y cuando la liberamos Se fue por su casa Ah O para su lugar No sé, bro Esto es demasiado creepy, bro Sí, es verdad que sí Vale Por aquí hemos subido Sí, por aquí hemos subido A ver, aquí hay una rampita Para enanos Ven, ven, ven Voy, voy Estoy aquí Mundo chiquito Estoy contigo ¿Qué hay algo? No Eh, esa puerta has abierto con llave ahora Tiene muñeca, cara Así es mucho más fea esta, bro La que tengo La que dejo ahí Ya, tío Es una ducha Tu creepy, tío Báñame, narco Báñame ¿Dónde estás? ¿Dónde has ido? Espérate, espérate ¡Ah, menos! Hostia ¡Ay! Qué puto niño Esto es el cajón Mira, este me lo has abierto Espera, espera, espera No voy a parar ¿Qué más investiga? Esto es un narco Mira, mira, mira Abre puertas Melu Sale corriendo Sí, sí, espera Igual eso nos indica la salida O son buenos Igual son buenos ¡Ay! Mira esta puerta Llave del torneo Igual que sí No han hecho nada Pues estaba el principal, ¿no? Sí Vale, sí Estaba el balcón Voy para allá, voy para allá ¿Pero dónde has ido? Ah, te veo, te veo Vale A ver si hay algo por aquí Vale, tenemos que encontrar las llaves Hasta abrir la principal Vale, pero aquí no hemos estado todavía, ¿no? No No, no me suena Vale Está bueno este hueco, me gusta Sí, está súper Descubrir, me mola descubrir ¿Dónde estás, Melo? Eh, contigo, tío, aquí, de atrás Aquí ¿Chiquito? Soy chiquito Es que si tuvieras como desde chiquito, bro No lo sé, tío Pero creo que no puedo volver a mi normalidad Soy chiquito Hay que bajar biblioteca, ¿no? Sí, hay que ir por donde No sé por dónde, la verdad Ah, por el otro lado, claro Donde tú decías Sabe, hay otra puerta Donde se ha ido la niña al principio A ver, ¿por aquí hemos ido? No, por aquí ¡Ahí la niña! Vete, narco Tira para allá, tira para allá Por aquí, por aquí Sígueme, sígueme Rápido, por aquí Vámonos, vámonos Vale, está el balcón Vale, sí, sí, era por aquí Daba otra puerta, ¿verdad? Sí, perfecto, sí, sí Estoy totalmente Estoy perfecto, narquito Vente, vente, vente Vas conmigo, ¿verdad? Sí Uy, tú saltas, pero como Sí, mucho, mucho Mira, aquí Aquí es donde tú has abierto otra puerta ¿Cómo no pudiste coger la llave? No me dejaba Vale, ahí no se pasa nada Esta se puede abrir ¡Ah! Esta has abierto tú, perfecto Llave del salón ¡Ah! Vale, cuidado que aquí estaba el monstruo ese Vale, ¿puedes abrir ahora la puerta principal? Es que para qué vamos a abrir la puerta principal Mira, hay muñequito, mira Vamos a perseguir el muñequito Sí, sí, vamos a seguir, vamos a seguirlo Vamos a seguir, vamos a seguirlo Aquí, aquí ¡Mira, abre la puerta! ¡Ah, no, no, que va por el malo! ¡Ah, mira! Se asustan del malo ¡Ah, no, no se asustan! ¡Vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Ah! 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 Te has chupado el poder Creo que ahora te conviertes en chiquito Ah, será que hay la llave ¡Ah! ¡A ver! ¡Mira! ¿Ese era yo, no? Sí, ese eres tú Todos perdieron ante la oscuridad Creo que hemos perdido Pero nos vetearon feo, bro Ya ves Ahí va ¡Ah! 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 ¡Ah!